¿Por qué creen que quiero vender el carnaval de oro? ¡Es buen negocio! ¡Lo juro! Parece que se mantiene, solo gano mucho, Nero. Todo hombre tiene un precio. Y creemos que este es el suyo. ¡Suscríbete al canal! ¡No me intimidan tus artimañas! ¡Tranquilo, Juan! ¡Cálmate, Juan! ¿A alguien con eso? ¡Hábrale mi... ¡Este aquí no es talón! ¡Hay que largarnos! ¡Jamás voy a venderlo! ¡Jamás! ¡Jamás!